Y hoy en día te invito a ti, mujer, a sonreír. Hoy es mi día para estar orgullosa de ser quien eres. Hoy, en el Día de la Mujer, recuerda que puedes lograr todo lo que te propongas. No hay meta que no puedas alcanzar. Hoy y cada día, no te prives de convertirte en la mujer que deseas ser. En esta noche le digo a todas las mujeres tu artista, y en especial a la franco-macorizana, que son soñadoras, luchadoras y trabajadoras incansables, que día a día salen a las calles a trabajar para lograr un mundo mejor. A ti, mujer, que enseñas, luchas y trabajas día a día para construir un mundo mejor. Muchas felicidades. Gracias.